Grandes maestros del arte popular, Veracruz, Julio Corrolara, Tlacotalpan. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Corrolara, soy un músico y laudero tradicional de Tlacotalpan, Veracruz. Bueno, yo inicié en el arte de la música a los siete años con el maestro Cirilo Promotor y de ahí casualmente fui a un ensayo con el maestro a su jardín, en su casa, y ahí me di cuenta que él era laudero tradicional. Estaba también haciéndole una sesión de fotos al Fomento Cultural Banamex. Entonces me llamó poderosamente la intención de que este personaje, que además era excelente músico, que era un tipo muy callado, muy discreto, pues pudiera fabricar sus instrumentos. Entonces me volví ahí su alumno y desde entonces, pues a la fecha sigo aprendiendo el arte de la laudería. En los instrumentos tradicionales carochos, una de las características que tienen más comunes es que son fabricados en una sola pieza de madera y la madera más común que se encuentra, pues es el cedro. Sin embargo, pues también hay instrumentos que están fabricados en caoba, hasta en roble he encontrado instrumentos, pero pues las tapas de cedro responden perfectamente bien para el sonido que buscamos en este tipo de instrumentos. Actualmente, pues ahora ya puedes encontrar diferentes tipos de madera que hacen que técnicamente el instrumento mejore, estéticamente también sea mejor. Bueno, nosotros continuamos trabajando la madera de cedro porque sí era una madera muy nativa de la región. En Tlacotalpan especialmente empezó a haber esa escasez de esta madera porque empezaron a apostar más a la ganadería desde que los españoles llegaron a Tlacotalpan y empezaron a trabajar como un jato ganadero. Pero pues la madera como en la región de los tuxtlas, en Playa Vicente y todo, hay todavía madera de cedro y ya se han implementado medidas de que se corta y se siembra. Yo en mi caso tengo la fortuna de vivir en una ciudad como Tlacotalpan en donde comúnmente a veces se están reparando techos de casas antiguas y yo me he dado mucho a la tarea de andar recogiendo todos estos tipos de maderas que son vigas antiguas que tienen más de 100 años y que podemos utilizar para las tapas acústicas de los instrumentos. Cuando se puede, hasta puedo hacer un instrumento de una sola pieza, de una viga de más de 100 años que tiene mucha historia del pueblo. Yo desde que conocí este arte tuve mucho interés en esas técnicas que manejaba el maestro, don Cirilo Promotor. Técnicas que muchos no conocen como el hecho de hacer el mismo pegamento natural en base a la proteína de leche, con leche natural de vaca, cortada con limón y después echándole un catalizador que era Calidra. Es una parte importante dentro de la historia de Tlacotalpan porque la ciudad estaba pintada normalmente de blanco con Calidra que permitía que los muros transpiraran y aguantaran esta inclemencia de lo que es el clima en Tlacotalpan. Entonces también era una materia prima que se utilizaba para hacer estos tipos de pegamentos y el maestro utilizaba esta técnica, yo lo vine a comprender más grande porque él me llamaba y me decía era 20 a las 6 de la mañana que vamos a pegar la tapa o el puente de una jarana, yo decía ¿por qué tan temprano? Tenía que ser así, pero finalmente la técnica era que saliendo casi la leche de la vaca, de la teta de la vaca, era agregarle el limón y cortarla y yo creo que sus propiedades y principalmente el calor que necesitaba, o sea, la temperatura era idónea para poder hacer que ese pegamento funcionara a la perfección en climas como el de Tlacotalpan, que es húmedo, caluroso, etc. Porque ese pegamento no funcionaba en climas cuando había mucho frío, pues se empezaba a desquebrajar y se despegaba, pero con eso se utilizaban para pegar maderas, muebles y hacía instrumentos. Por ejemplo, otra de las cosas era cómo entrastaba el instrumento, el maestro, que él ponía una cuerda y tenía unos fierritos y empezaba a amarrar los fierritos y prácticamente iba haciendo una escala a puro oído y con eso hacía la repartición de su harana o su guitarra, o utilizaba, yo era muy chamaco y no recuerdo, pero también se iba al monte y cortaba unas hojas que las ponía a secar y que se ponían ásperas, muy ásperas y muy duras y con esas prácticamente se lijaban los instrumentos. Entonces, pues toda esa técnica no había como ahora que podía sacar un teléfono y documentarlo, es cosa que yo lamento mucho, que no pude tener la oportunidad. Sin embargo, me gusta platicarla a las nuevas generaciones, pues trabajamos con niñas y niños, tratamos de implementarle estas técnicas de que los niños vayan a fabricar su instrumento. Hace poquito donamos 18 jaranas a niños de escasos recursos, pero tenían que estar 8 meses aprendiendo a tocarla, ¿no? Y bueno, pues esa es como la forma de la estrategia que tenemos para que el saber no se pierda. Gracias. 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 Gracias.